En el departamento de Antioquia está el municipio de Itagüí. Su alcaldía, la alcaldía de Itagüí, tiene diferentes servicios de atención, como estos. Oficina de Atención al Ciudadano, Gestión Documental, Dirección de Desarrollo Económico, Empleo, Oficina de Cobro Coactivo, Secretaría de Familia, Centro de Atención Integral a la Discapacidad de Itagüí. Estos servicios los encuentras en la alcaldía de Itagüí. ¿Cómo hace una persona sorda que necesita hacer un trámite en la alcaldía? Bueno, la alcaldía de Itagüí, en alianza con FENASCOL, brindan SERVIR, que es el servicio de interpretación virtual. Con este servicio, las personas sordas que ingresen a la alcaldía tendrán un intérprete virtual para comunicarse con el funcionario y recibir toda la información requerida. Así, la comunicación será efectiva. De esta manera, la alcaldía es más incluyente y accesible. Para saber las direcciones y horarios donde se encuentra Servir, ingresa a la página de FENASCOL. Da clic en Servicios Incluyentes. En el menú, selecciona Servir. Te aparecerá un listado. Busca la alcaldía de Itagüí y allí encontrarás la dirección de horario y direcciones. ¡Mira! ¡Gracias!